Daisy Sánchez Reis, quien se reintegró a la vida civil luego de pertenecer a las Autodefensas Unidas de Colombia a UC, contó su experiencia al Papa Francisco junto a otros tres desmovilizados. Experiencia que hoy compartió con el periodismo de Enlace Radio, de Enlace Televisión. Porque no era fácil para mí ir a publicar mi vida, entonces yo, bueno, y qué pasa si yo hago eso, qué consecuencias, pensaba mucho en las consecuencias que iba a traer precisamente por el rechazo de la gente. Reveló que sintió mucho miedo de tener que hablar allí. Y ya el miércoles ya empecé como la construcción, entonces no decir, pues tú tienes que narrar, es tu vida. Y me senté sola, allá con una parte, muy como aparte, y cada quien como que escribió lo que sentía, ¿no? Sus sentimientos y como sus pensamientos. Yo creo que si no hubiese sido así, no hubiese sido otra forma. E indicó que pensó que se iba a desmayar. El mismo viernes yo pensé que yo me iba a desmayar porque yo tenía unos niveles de ansiedad muy altos. Y yo empecé como ese, el viernes, empecé a ver que la gente se volvía como amarilla, que las cabezas se ponían puntos negros. Y yo decía, no, yo me voy a desmayar, yo me voy a desmayar. Decía el Papa, la escuchó con atención, afirma que está segura de que así fue. Se dice lo que se siente y realmente se transmite algo, pues eso era lo que yo quería. Yo creo que él sí me escuchó. Yo creo que él sí me escuchó porque se trataba también de eso, ¿no? De como visibilizar esa cantidad de personas, pues que hoy día están en el anonimato como lo estuve yo, ¿no? Y entonces es como la voz de muchas personas que hoy día son profesionales también y que quieren una oportunidad. Daisy luego de su proceso de reinserción a la vida civil es ahora una profesional de la psicología y una especialista en derechos humanos. Y nada, a continuar en el grupo.